Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras, ya no quiero de tu amor Ni me pueden engañar, tus caricias traicioneras Dos palomas al volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar Encontraron un nuevo olvido Hace paz entre los dos Pues que te bendiga Dios, que fue testigo El amor pasó veloz, pero a alguno de los dos Le vendrá el atroz castigo Dos palomas al volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar Encontraron un nuevo olvido Me despido con dolor, llevo en mi alma Del rencor, del rencor, de tu extravío Fue mentira nuestro amor y dejaste duelo ser Para siempre el cruel hostío Dos palomas al volar, dejaron su paloma en el olvido Dos palomas al volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar Encontraron un nuevo nido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!